¡Hola gente! Bueno, que ya ha llegado la Navidad a Mercadona Y tenemos un montón de cosas, calendarios de Adviento Así que lo vamos a ver todo Entonces había pensado yo Hay un calendario de Adviento como tal De estos de 24 días y esas cosas Y luego tenemos un set de pinceles Unas colonias nuevas Un medio calendario de colonias Un medio calendario de 12 esenciales de maquillaje Así que vamos a empezar He decidido empezar por hacerlo así más gracioso Yo que sé Por el lote de 12 esenciales de maquillaje Una caja preciosa Una caja muy bonita Este tipo de regalitos y de cositas Nos sirven, pues yo que sé, pues si tenemos Alguna niña adolescente Que se está empezando a maquillar Para que vaya probando cositas Porque su precio es de 12 euros Y trae 12 cositas Por lo tanto, cada cosita Nos vale un euro Y si son 12 esenciales Pues con esto se puede sacar Un maquillaje así Pues bien Entonces, veremos este Todo lo que contiene Veremos sets de pinceles nuevos también Y mañana Abriremos el calendario El calendario de Adviento De 24 días Y entonces Lo probaremos todo Así que vamos allá Cuando abrimos la cajita Qué cosa más mona, ¿no? Me parece muy bonita Es tal que así Tenemos a la vista los productos Por lo tanto No se consideraría Un calendario Sino pues Un regalito de 12 esenciales Mira, se va para adelante Se va para adelante Se va para adelante Y luego aquí Tenemos Que me parece Una super idea Tenemos una especie de librito Espérate que yo no lo he abierto, ¿eh? Ah, oye, oye Chica, 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 chica Pues ni tan mal Y mola porque Pim, pam, pum Guardado, ¿eh? Oye, pues me parece Una idea acá Es bonito Con estas tonalidades Azul marino Y dorado Y para tenerlo Y para tenerlo Encima de una mesita De un escritorio Pero luego Que no te ocupe sitio Me parece una idea acá Que queréis que os diga Yo se lo voy a poner ahí en la lina Vale Bueno, pues voy a intentar Desprecintar esto Y empezamos Es una pena Estaba yo intentando ver Si esto se podía quitar Porque la verdad es que queda Queda una caja guay Tiene imán Oye, pues es muy bonita Para guardar trastos La cajita la guardamos En esta ocasión Vamos a guardar la cajita Uy, vale Esto se saca muy bien Esto sí que se tira Vale, pues empezamos Empezamos por las herramientas Tenemos Una esponjita de maquillaje Es azul marino Y es de estas que no son ¿Veis? No son tan grandes Pero tampoco es una mini Es decir, es como una mediana Es una esponjita Talla mediana Tiene Una parte cortadita Y el resto ya es redondita En forma de lágrima Esto siempre va muy bien Así sin mojar Está un poquito durita Pero supongo que cuando la mojemos Pues la cosa cambiará Lo probaremos Luego tenemos Un pincel De difuminar Así Redondito Tamaño grande Que depende de como tengáis Los ojos Pues oye Creo que no es lo más suave del mundo Pero a un pincel Nunca hay que hacerle ascos Porque siempre lo podemos utilizar Para algo Vale, y entonces Ahora ya vamos Con los productos de maquillaje Vamos a empezar Pues yo que sé Pues por el lápiz Porque como el Si el lápiz es igual Que el que tiré La semana pasada Que también venía creo Que en un calendario O algo así Vale Tenemos un lápiz negro Me voy a poner la gafa Y así voy viendo Eh No molesta Un lápiz Negro Digo Es de pega Vale A ver Habrá que probarlo En el ojo Porque claro En la mano Pues ejercemos La presión Que ejercemos Necesaria Para que el asunto Pigmente No Se ve mal Pero Esto hay que probarlo En el labio No se ve tan sequito Como Como del que me deshice Lápiz negro Perfecto Luego tenemos Ah Espera Espera Es que esto lleva 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 Tenemos una paletita De Un cuarteto De sombras Viene En este formato Así De chichinabo Y tenemos Un cuarteto De sombras Muy básicas El Veis Tenemos Estas dos Con una Chispitilla De satinaditas Y las otras Dos mates Pues es Una Un cuarteto De sombras Muy basiquito Pero Muy resultón Si Te lo quieres llevar De viaje Vamos a ver Au Me pillé el dedo Será posible Vale Se ven suavitas Y en principio Pues bueno Pues la pigmentación Es Justita Pero Ahí está La pigmentación Es Justita Pero Ya sabéis Que Seguro Seguro Que la hacemos Funcionar Espérate Que me limpie Vale ¿Qué más Tenemos? Oh Escúchame Tenemos Un Una Prebase De Ojos Esto no me lo esperaba yo Que no Voy a abrir Pero ¿Por qué no puedo abrir Nunca nada? Está todo muy duro ¿No? ¿O qué? Ah Ya Vale Una Prebase de ojos En tono Translúcido Oye No tiene mala pinta Así Probada en la mano Una Una Prebase de ojos Me encanta Vale ¿Qué más tenemos? Tenemos Uh Un pigmento Para Los Ojos En un Tono Parece así como Cobrizo Uh Madre Esto es de estos Mira Viene así con Con tapita Muy bien Lo del tema De la tapita Ahora el problema Es Abrirlo Ahí Vale Entonces lleva Oh mira que guay Lleva Los No sé si lo llegáis a ver Que la tapa Tiene los pinchitos Para meterse Dentro de los pinchitos Y entonces Esto Pues no sé Yo ahora mismo Yo esto Le quitaría La tapa Vale Ya hemos echado Ahí un poco Y esta supongo Que será De estas así Polvorientas Que cuando las extiendes Ah pues Toma ¿Lo veis ahí? Mira Pensaba Que no sé por qué Que iba a ser Más Oscuro No lo es Tiene Un color doradito Muy bajito Muy bajito Y está muy bonito Y lo que no sé Es si tiene Chispi Chispis Cosa que me molaría Un montón Sí Ah vale Mira Tiene un montón De chispi Chispis De mogollón De colores Tiene ese fondo Doradito Pero se puede ver Rosa Doradito Verdecito Oye Pues esto Para ponerlo así Y Uy Uy Me gusta Me gusta Bueno es que a mi me gusta Todo Luego aquí tenemos Ah Espera un momento Un highlighter Es decir Un iluminador Pero en stick Espérate Si no me queda Más manos Oh Vamos a las mismas tonalidades Vamos a Es Esas tonalidades Doraditas Es igual que el pigmento Vaya tela Vale Es cremosito Pero de estos Que conforme le das Parece como Que se convierte En textura De polvo Vale Lo tenemos ahí Ahí estaría El pigmento De la sombra Y ahí está El iluminador Muy bonito Me da la sensación De que es Básicamente El mismo producto Vamos Es el mismo color El mismo producto Y con las mismas Chispis Pero textura Diferente A ver Que se me ha quedado La linterna puesta Chicas Vale ¿Qué más tenemos? Ya estamos acabando Tenemos Un bronceador Mirad que cuqui Cosas chiquitinas Oye Para podernoslas llevar Vistas son Resultonas Ah Bien No es muy frío Parece más como Un colorete Muy suave Muy suave Bien Yo creo que Nada Es Una tonalidad Muy bajita Es muy clarito Pero Que ya te os digo yo Que lo hacemos Funcionar Mira que ya lo he tirado Todo Ay que no he tapado El pigmento Uy con todo esto Vamos a hacer mañana Un maquillaje Que pa' qué Luego tenemos Un bálsamo de labios Oh Muy bonito Esto es como un poco Un calco ¿No? De los lip balm Este sí que lo puedo probar ¿No? ¿Qué? Ah bien Tiene un poquito de color Y es un balsamito Que me acabo de cargar Claro que sí Le acabo de dar Con toda la tapa Me cachis en la mar Vale Oye 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 Que emocionante ¿No? Luego tenemos Un Ah Un labial Líquido Tiene Esa tonalidad Así como Son rosadita Ya está Ya estamos Ah Pues muy bueno también Un Color así Labio Son rosadito Pues me parece Muy bueno Y por último Tenemos Un gloss Para los labios Teníamos uno ¿No? Este Este que es de De una colección Del Anterior Vamos a ver Y a lo mejor Si me borrara la mano ¿Qué tal? ¿Cómo lo veis? Porque es que vamos No tengo yo Unas manos tan grandes Madre mía Que emoción Por favor Ya está aquí La navidad Ya está aquí La navidad Me encanta Vale Pues este es el De este año Tenemos un Lip gloss Con Bastantes Chispi Chispis Una base Así Aceitosita Ahí está Y un montón De chispi Chispis En colorines Y este es el De la colección Anterior Yo no me acuerdo Que colección Era esta Pero bueno Que creo que es Primo hermano Pues si No Vale Tal vez Cambie Una chispitina Son primos hermanos Yo este lo utilizo A la vista Esta Que me lo pongo Encima de algún Labial Así De estos mate Y me gusta Mucho Esa Sensación No Efecto Efecto Ese efecto De un montón De chispi Chispis En En los labios Así Para darle Un puntito De brillo Así que Guau Muy semejantes Muy semejantes Por no decir iguales Bueno Pues con eso Tendríamos Los 12 Esenciales De Maquillaje Evidentemente No tenemos Nada Nada más Que el Bronceador Pero para el Rostro No hay Nada No hay Nada No Este 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 Claro Tenemos Una esponja Pero no Tenemos Nada Con que usar La esponja Entonces nos Faltaría Pues una Cremita con Color O Una Base De maquillaje O algo Pero También es verdad Que tendrían que poner Un tono Único Entonces sería Muy difícil Acertar Que Que tono poner Entonces bueno Excepto eso Y realmente Este bronceador Te puede hacer Las veces De Bronceador Y Colorete Así que Super bien Porque tenemos El iluminador En stick Las sombritas Pues muy bien Muy sencillas Que podemos poner Un par de sombritas O podemos poner Una Y encima Darle Con el pigmento Este suelto Una rayita Negrita Para dar Un efecto Y luego En los labios Pues podemos Optar Pues por poner Un bálsamo Por poner Un labial Que supongo Que tendrá Que será Efecto De estos De que se secan Y un brillito Pues oye Ni tan mal Y lo mejor El super espejo Venga Pues vamos a seguir Ahora vamos a ver La colección Que han sacado De Pincelería Que sinceramente Cuando la vi Me Yo aquí hablando Me llamó muchísimo La atención Y la vi Muy chula En primer lugar Tenemos Tres pinceles Para rostro Aquí dice Que Uno para los polvos Uno Para el Colorete Y El iluminador Pone colorete O iluminador No habla de contorno Pero Claramente También para contorno Y luego tenemos Este pincel Para maquillaje O corrector Y tiene muy buena pinta Y son muy bonitos De color rosita Porque a mi me gusta el rosita Vale Aquí tenemos Los tres Epa Vale Vienen con este mango Así Punte agudo Con el rosita Aquí Con brilli Brilli Tienen Muy buena pinta Este otro También es un poquito Más biselado Para poner los productos En crema Y luego Este es muy suave Pues para sellarlo Todo Con los polvitos Se les ve Bastante bien No tienen Pelitos Por ahí Escapados Muy bien Luego tenemos Un set Pequeñito De Brochas De Ojos Tenemos Un Pincel Difuminador Un Pincel De precisión Un pincel De sombra Que me hace mucha gracia A mi Lo del pincel De sombra Que tiene pinta Así de ser Un poquito más Lengüita de gato Y luego tenemos Un Pincel Con Biseladito Con un bupillón Vale Mismo Formato No llega a ser Una lengüita de gato Pero sí Es un pelín más gordita De lo que me hubiera gustado Yo le hubiera aportado Un poquito más De Largaria Y una Chafadita más Pero no lo veo Nada mal El pincel De difuminar Muy bien También Luego Este de precisión Que la verdad Es que a mi Me gusta mucho Para el tema De la De la V externa Y luego Un Biseladito Que bueno Esta vez No está mal Yo Lo preferiría Más fino Y un Pelín de largaria También Y un bupillón Que siempre nos viene Genial Misma forma Uy 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 Qué bonito Y por último Tenemos Un brochón Que pone aquí Que es un brochón Para todo tipo De polvos De maquillaje Y luego Pues una esponja Vale Tenemos un Brochón Que este parece De estos de la barbería De cuando te quitan Los pelos Bastante Suave Son muy suaves Eh Muy suaves Y Con este Pues podemos poner Pues todo el polvito Es un poco El mismo concepto Que la brocha Grande Y luego tenemos Una ponjita Veis Lo que os decía Del calendario Vale Esta es un Tamaño medio Y esta ya es una Esponja grande Tiene la misma Tiene la misma Forma No No Veis Esta tiene La parte chata Lo que es en la punta Y esta tiene La parte chata Lo que es el culete Pues oye Mira Podríamos tener una Para integrar el corrector Y la otra Para la base de maquillaje Oye Escuchadme una cosa Muy bonito A ver Que Son cosas que no tenemos Y cosas imprescindibles Y cosas no se que Si ya tenemos Esto no 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 nos sirve Por nada más Que para hacer una gracia Pero si tenemos Pues eso Que hacer algún detalle Un amigo invisible O cosas así El set de brochas Pues a quien le gusta El maquillaje Y ya Tenga brochas Pues más O sea Esto nunca viene mal El set de De brochas Está muy bien Y luego El tema de De los 12 esenciales De maquillaje Pues eso Pues para tener Un regalito que hacer Para algún adolescente Pues por hacer una gracia Son 12 euros Y Te sale a un eurito Chica lo veo Súper bien Súper súper bien Así que nada Decidme Si Lo compraríais No lo compraríais O Os ha venido Una idea Para regalar Contadme Lo que queráis Y Decidme también Si estáis Ansiosos Y ansiosas Por ver El calendario De adviento Y que después Hagamos un vídeo Probando Todo O todo Lo que podamos De lo que nos haya salido Tanto en el calendario De adviento Como en este calendario De los 12 esenciales Porque escuchadme una cosa Que este careto Lo tenemos que arreglar Es decir En el próximo vídeo Me vais a ver exactamente igual Porque voy a grabar Los tres seguidos Fíjate tú Así que ya sabéis Yo Pues natural Como la vida misma Así que nada Darle like a este vídeo Suscribiros al canal Si no lo habéis hecho Que veremos un montón de cosas Y nos vemos en el próximo ¿Vale? Chao Chao